Les trasladamos los puntos más importantes. Este es la Junta Local de Gobierno prevista para el 4 de octubre. COAG inicia una campaña divulgativa sobre buenas prácticas laborales en el sector agrario que pretende llegar a más de 50.000 agricultores y temporeros. Diputación celebra un pleno con un marcado carácter institucional y la aprobación de dos mociones. Desde el Partido Popular, Manuel Andrés González critica la falta de gestión de la Junta en un inicio de curso marcado por la masificación del calor en las aulas. El gobierno aprobará este viernes el nuevo bono social eléctrico y creará otro para calefacción. Piden siete años de cárcel a un director de banco por apropiarse de los ahorros de dos ancianos de Almonte. Alumnos protestan ante educación para exigir climatización y horarios flexibles frente al calor. Y la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, AUSAC, impugnará el auto de la Audiencia Nacional por el que se declara no competente para investigar el presunto abuso a temporeras. Les trasladamos los puntos más importantes de la Junta de Gobierno local prevista para el 4 de octubre a las dos y media de la tarde en el Ayuntamiento de Almonte. Punto ocho, aprobar si procede solicitar subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a propósito de ciudades ante las drogas y aportación económica municipal correspondiente. Aprobar si procede minoración de la cuantía concedida por el Instituto Andaluz de la Mujer para el mantenimiento del área de Psicología del Centro de Información a la Mujer en la convocatoria dos mil diecisiete. Punto décimo, aprobar si procede expediente administrativo pliego de condiciones económico-administrativas particulares y anexos para la enajenación por el trámite de Puja a la Llana de Equino abandonado. Punto undécimo, aprobar si procede autorizar la tramitación a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ampliación de licencias de automovilismo a siete o nueve plazas. Punto doce, aprobar si procede pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios artísticos para la creación de las imágenes que conformen la ornamentación escultórica de la Catedral Efímera a instalar para la próxima avenida de la Virgen del Rocío Almonte en dos mil diecinueve. Y punto décimo tercer, aprobar si procede ampliación del plazo de ejecución en un mes adicional de las obras proyecto de adecuación y recuperación del Museo de la Villa de Almonte. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, ha presentado o envuelve una campaña divulgativa de ámbito estatal para la promoción de buenas prácticas laborales en el sector agrario, que pretende llegar a más de cincuenta mil agricultores y ganaderos así como trabajadores del campo. Bajo el lema Buen Trabajo, esta iniciativa pretende sensibilizar sobre los beneficios para empresarios y trabajadores de un empleo agrario de calidad con el objetivo de prevenir la discriminación en el acceso laboral, así como promover la igualdad de trato. Para ello, se han elaborado más de cinco mil ejemplares en papel de carteles informativos, guías formativas y calendarios de campañas agrarias, que además podrán descargarse en formato digital en el área de relaciones laborales de la website de COAG. También se ha elaborado un vídeo explicativo que en apenas cinco minutos sintetiza de forma muy didáctica aquellos aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo unas buenas prácticas laborales en el sector. En este sentido, el contenido de los distintos materiales se centra de forma preferente en buenas prácticas de contratación laboral, difusión de los convenios colectivos agrarios según provincias, compromiso con la seguridad social, novedades e información para autónomos y trabajadores del campo, objetivos de la inspección de trabajo, información y recursos sobre riesgos laborales y medidas preventivas, entre otras. La Diputación Provincial de Huelva ha celebrado su pleno ordinario correspondiente al mes de octubre con un marcado carácter institucional. La Cámara Provincial ha respaldado tres declaraciones institucionales sobre la donación de órganos, la preservación de la tierra y la creación de un conservatorio de danza. También se han aprobado dos mociones, una del Grupo Socialista, en apoyo a otra declaración institucional sobre la PAC y otra de Izquierda Unida sobre los pasos a nivel en las líneas ferroviarias de Huelva. Dos de las tres mociones que presentaba el Grupo Socialista al Pleno se transformaron en declaraciones institucionales. En la primera, leída por el periodista Ezequiel Martínez, se propone a Naciones Unidas como organismo representante de los pueblos de la tierra, al Parlamento Europeo como representante de la soberanía popular de los pueblos de Europa, al Congreso de los Diputados como representante de la soberanía popular del Estado y al Parlamento de Andalucía como representante de la soberanía popular del pueblo andaluz, la creación de la institución del defensor o defensora de las generaciones futuras. Y todo ello, como se explica en la declaración, ante la preocupación por la suerte de las generaciones futuras, ante los desafíos vitales que plantea el próximo milenio y conscientes de que en esta etapa de la historia corre serio peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio ambiente. Además, reconocen que la tarea de garantizar la protección de las generaciones futuras, en especial mediante la educación, constituye una parte importante de la misión ética fundamental de las instituciones públicas. En la segunda declaración institucional, leída por Ignacio Ortiz, coordinador de trasplantes del Hospital Infanta Elena, se quiere reconocer a aquellas personas con su solidaridad que ayudan a salvar vidas, bien a través de la donación de órganos o de sangre. Por eso se solicita a los ayuntamientos de la provincia que rotulen en cada pueblo una calle, plaza, rotonda, glorieta o parque con el nombre de alguna persona destacada en la donación de órganos o sangre. El Partido Popular de Huelva ha denunciado la absoluta falta de gestión de la Junta de Andalucía ante los problemas que están marcando el inicio del curso escolar en la provincia. Problemas como la masificación del Instituto Delgado Hernández de Boyullos o la falta de climatización de los centros educativos que ha sacado a la calle a los estudiantes. En referencia a la climatización de los centros, el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz, Manuel Andrés González, ha afirmado que los estudiantes están convocados a la huelga para protestar por la falta de climatización en los centros escolares, porque el calor sigue provocando problemas en las aulas e impide que se desarrolle con normalidad el inicio del curso, mientras la Junta de Andalucía mira para otro lado y sigue sin dar una solución a este problema. Para González, los incumplimientos del gobierno andaluz y su falta de respuesta a las carencias que presentan los centros hacen que con seguridad se vuelva a repetir esta situación al finalizar el curso si el calor aprieta, algo que es bastante previsible. El dirigente popular ha señalado que el gobierno de Díaz fía la resolución de esta situación a la bajada de las temperaturas para que el tiempo solucione lo que no son capaces con una gestión eficaz. La pregunta es, ha añadido, cuántas aulas se podrían haber climatizado con el dinero que la Junta se ha gastado en la campaña publicitaria sobre la educación pública. La prueba evidente, ha comentado, de que no se ha hecho prácticamente nada, es que seguimos padeciendo los mismos problemas en los colegios de la provincia un año después, con nuestros alumnos y alumnas soportando altísimas temperaturas y sin que la Junta ofrezca alternativas y soluciones, ha declarado el Popular. Por ello, ha subrayado que vamos a intensificar la presión política en el Parlamento con iniciativas encaminadas a que la Junta resuelva de manera efectiva este problema y nuestros alumnos y alumnas dejen de pasar calor o frío en las aulas. El gobierno tiene previsto aprobar este viernes un decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monoparentales y personas en situación de dependencia en grados 3 y 2, a la vez que crea el bono social térmico-calefacción que correrá cargo del Estado y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios. La intención del gobierno es aprobar en el plazo de seis meses, desde la promulgación del decreto, una estrategia nacional contra la pobreza energética. Mientras tanto, el gobierno adoptará desde este viernes una serie de medidas sobre el bono social eléctrico vigente, el creado en 2017, como la de ampliar los grupos sociales que tienen un mejor tratamiento en niveles de renta para que les pueda ser aplicado el beneficio. Así entran como nuevos subsectores las familias monoparentales y personas en situación de dependencia, grados 3 y 2, no las de grado 1. La discapacidad se mantiene como estaba, ya que era considerada desde 2017 en esta posición reforzada, igual o superior al 33%. Las familias numerosas se mantienen como hasta ahora, de modo que pueden acogerse todas con independencia de su nivel de renta. Lo que sí se modificará al alza son las potencias eléctricas que entran en el bono social y los repartos de consumo entre meses. Por otro lado, se crea un nuevo bono social térmico que incluye los combustibles de calefacción, gas natural, gas butano, gasóleo, pellets, etc., ampliándose así el bono social eléctrico a otras fuentes energéticas. Este bono social térmico correrá cargo del Estado, no de las compañías eléctricas, como el bono social eléctrico, y se abonará a modo de cheque directo que se hará llegar a las familias beneficiarias. La cantidad no está aún fijada y dependerá, entre otros, de la zona climática de España en que esté situada la vivienda, de modo que habrá distintas intensidades de ayuda en función de si la zona climática es más fría o cálida o templada. El Ministerio Fiscal ha pedido seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida agravada y uno por otro de falsedad en documento mercantil para un directivo de una entidad bancaria al que acusa de apropiarse de más de 500.000 euros provenientes de los ahorros de 20 años de trabajo en Alemania de unos jubilados de Almonte. Según resta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el acusado, con ánimo de lograr un beneficio económico ilícito y aprovechándose de su puesto de trabajo y de su relación de amistad con las víctimas analfabetas de edad avanzada y sin experiencias financieras, les convenció para que realizaran un depósito en la entidad bancaria a la que consideran responsable civil subsidiario con el dinero que tenían guardado en su domicilio indicándoles que podrían disponer del mismo cuando quisieran y que le generarían muchos intereses. Por ello, los jubilados ingresaron en octubre de 2009 un importe de 500.000 euros y en noviembre del mismo año de 85.000. Según ha especificado el fiscal, en la libreta de ahorro aparecían unas fechas de vencimiento hasta 2013, por lo que no podrían disponer de las citadas cantidades hasta las mismas. De hecho, en el mes de septiembre de 2011 quiso una de las víctimas sacar parte del dinero y fue informado de que no podía de las fechas de vencimiento arriba mencionadas, sin que hasta la fecha de este escrito haya podido disponer de los importes a pesar de los reiterados requerimientos para ello, incluso notariales. Unos 200 alumnos de bachillerato y algunos miembros de ANPAS, Asociación de Madres y Padres de Alumnos, se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación en Huelva para exigir medidas contra las altas temperaturas que están sufriendo las aulas. Básicamente, lo que piden es climatización en todos los centros, algo que el delegado de Educación, Vicente Zarza, considera inviable, además de flexibilidad horaria. Convocados por el Sindicato de Estudiantes, y al grito de no hay concentración en aulas con calor o tenemos calor, queremos solución, estudiantes y madres han denunciado que los centros de estudio no están preparados para las altas temperaturas, lo que está provocando todo tipo de malestar y problemas a la hora de estudiar. Mareos, sangrados, lipotimias, porque se están alcanzando de 30 a 35 grados en las aulas, según explica el responsable nuvense del Sindicato de Estudiantes, Sergio Ambrosio. Lo que pide el Sindicato de Estudiantes es que mientras esos centros no estén adaptados, con medidas de climatización, al menos los horarios sean flexibles, si no se culpe a los alumnos y se les ponga falta por la no asistencia, porque no es culpa de ellos, sino de la administración. Con un cartel que reza aulas y saunas no, con el que han querido plasmar la situación de los colegios de la provincia, Inés García, tesorera de UNAMPA, comenta lo que está ocurriendo en el centro. El curso pasado ya las temperaturas eran insostenibles y dentro del plan de climatización que organizó la Junta de Andalucía, era uno de los colegios preferentes. La situación a corto plazo sabemos que tardará, pero las temperaturas siguen subiendo y en clase no se puede estar. Los niños tienen dolor de cabeza y la situación es insostenible. La Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, USA, que representa a las 10 temporeras marroquíes que denunciaron haber sido objeto de abusos sexuales en una finca de Almonte el pasado junio y han demandado ahora por presunta estafa al Sindicato Andaluz de Trabajadores que las atendió, impugnará el auto de la Audiencia Nacional por el que se declara no competente para investigar los hechos. Tras analizar la resolución judicial, y la posición del Ministerio Público, AUSAC ha decidido impugnarla al no compartir los criterios escrimidos por la Fiscalía y el propio juez instructor, Santiago Pedrás, al declarar que el asunto no esté su competencia, la tramitación queda en manos de los juzgados, que ya abrieron diligencias y están instruyendo actualmente Instrucción 1 y 3 de la Palma del Condado en Huelva, quienes habrán de ser en su caso los que se inhibiesen en favor de los juzgados centrales de instrucción, según ha explicado. Con carácter previo a la impugnación, la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia va a formular una solicitud de aclaración y complemento del auto del juez Pedrás en respecto al informe emitido por la Guardia Civil y a la denuncia que de forma paralela presentaron contra las temporeras un grupo de trabajadoras de la misma finca, compañeras de Tajo. Pese a que el juez formuló requerimiento a la Guardia Civil de Almonte al efecto de que reemitire todas las diligencias practicadas en relación a los hechos denunciados sin que la Guardia Civil de Almonte hubiera entregado al juzgado copia de la contradenuncia que, tan falsa como fraudulentamente, delictivamente en nuestra opinión, han formulado las alcahuetas al servicio de la empresa de Almonte Doñana 1998 contra nuestras representadas. Sigue el texto de la abogacía. Las temporeras no han podido acceder a dicha finca, ha afirmado. Según los representantes legales de las trabajadoras, o bien dicha denuncia nunca fue elevada al juzgado o ha sido archivada sin más trámite, pero en cualquier caso el atestado policial debe existir. Elías Toñana con el apoyo del Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha un novedoso singular proyecto para promover la igualdad de género a través del arte. Se trata de 14 sobre 14 o 14 miradas femeninas sobre el arte actual, una exposición en la que se unen 14 alumnas almonteñas y 14 artistas españolas y que puede visitarse en el Centro para la Igualdad y Bienestar Social María Zambrano de Almonte. Para la muestra que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Centro de Información a la Mujer de Almonte, 14 alumnas de la materia Patrimonio Artístico y Cultural de Andalucía del citado Lies Doñana se pusieron en contacto con 14 artistas españolas actuales para pedirles que seleccionaran una de sus obras y que la comentaran en un vídeo, tras lo que, a cambio, las alumnas realizaron otro vídeo en el que explicaban la trayectoria y la obra de las artistas. Los asistentes a la exposición que ha sido inaugurada por la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, la concejala de Igualdad, Rocío de la Torre y los representantes de Lies Doñana pueden descubrir el trabajo de estas 24 mujeres mediante códigos QR que acompañan a cada obra tal como ha podido comprobarse en el acto de inauguración que ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación María Eugenia Limón, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar y la parlamentaria andaluza María Márquez. Llega este viernes 5 de octubre Pablo Carbonell al Teatro Municipal Salvador Tábora de Almonte dentro del programa Platea y con su espectáculo El Mundo de la Tarántula. El precio de las entradas 12 euros. Tendrá lugar la función a partir de las 9 de la noche. Entradas a la venta en la Ciudad de la Cultura en horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 20 horas por la tarde y en Giglón.com. Pablo Carbonell, uno de los artistas más polifacéticos del panorama artístico y un icono de la música española nos presenta un espectáculo entre el monólogo y el musical que narra con franqueza pero también con el sentido del humor que le caracteriza desde los días de infancia hasta sus proyectos más recientes. Un viaje emocional sobre los últimos 30 años de la historia de España. Comunicamos seguidamente los solemnes cultos que la muy antigua fervorosa venerable ilustre hermandad de peniténsico ofrendía de nazarenos de nuestro padre Jesús del gran poder María Santísima en su quinta angustia y San Juan evangelista consagra en honor a sus titulares en primer lugar jueves 11 de octubre a las 8 de la tarde rezo del santo rosario y a continuación solemne eucaristía a cargo de don José Antonio Calvo Millán vicario parroquial de Almonte y director espiritual de la hermandad a la finalización realizarán juramento a esta hermandad los nuevos hermanos ya el viernes 12 de octubre exaltación y adoración a la santa cruz a las 8 y media solemne eucaristía a cargo de don Francisco Martín Sirgo cura parroco de la iglesia de la asunción de Almonte y rector del santuario del rocío ya el domingo 14 de octubre durante todo el día solemne besa manos de María Santísima en su quinta angustia el día mundial de las aves se celebra en Doñana desde hace décadas siendo una de las acciones de sensibilización y participación más importantes del año en el año 2018 el espacio natural de Doñana Sea Bird Life y la sociedad cooperativa marismas del rocío aunarán esfuerzos para celebrar el día mundial de las aves con una campaña de recogida de plomo en el emblemático cerro de los ánsares en el cerro de los ánsares una móvil del parque nacional de Doñana donde se ha ejercido la caza de ánsares o gansos durante muchísimos años es fácil encontrar restos de plomo que una vez que llegan al agua o son ingeridos por los propios ánsares pueden ser peligrosos el carácter acumulativo del plomo hace que cuando entra en la cadena trófica o el ciclo del agua su efecto nocivo sea muy persistente es por ello que la retirada de perdigones de plomo del cerro de los ánsares en el parque nacional de Doñana sea una actividad con una repercusión muy positiva en la conservación ambiental el programa será el sábado 6 de octubre a las 8 y media encuentro del grupo en el centro de visitantes el acebuche bienvenida breve introducción a la actividad a las 9 de la mañana salida hacia el cerro de los ánsares a las 10 inicio de la actividad con la organización de grupos reparto de materiales indicaciones sobre la importancia de la acción a las 12 finalización de la recogida de plomo y a las 2 de la tarde regreso al centro de visitantes el acebuche el número máximo de participantes es de 60 de cualquier edad con los menores acompañados ya conocemos la programación de talleres culturales para este curso 2018-2019 son los siguientes flamenco en convenio con la peña flamenca de Almonte las especialidades de canto y guitarra el taller municipal de danza española y baile flamenco taller municipal de teatro taller de pintura y dibujo en convenio con la asociación Arteando taller municipal de piano y escuela elemental de música en convenio con la asociación siglo XXI en distintas ramas formación musical solfeo música y movimiento lenguaje musical y formación instrumental viento madera clarinete saxofón y flauta percusión y viento metal trompeta trombón trompa tuba bombardino y corneta para finalizar informar del plazo de inscripción que está abierto y del inicio de las clases que se espera para el lunes 8 de octubre concretamente se ha iniciado ese periodo de inscripción el pasado 30 de septiembre y hasta cubrir plazas el lugar en Almonte la ciudad de la cultura de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 en el rocío en las oficinas del ayuntamiento de la aldea de lunes a viernes de 11 a 2 y en Matalas Cañas oficinas del ayuntamiento de lunes a viernes también de 11 a 2 a partir de 6 años y sin límite de edad la organización se reserva el derecho a hacer las modificaciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de los talleres culturales municipales y la escuela elemental de música y del beneficio general de los usuarios les trasladamos los puntos más importantes de la junta local de gobierno prevista para el 4 de octubre COAG inicia una campaña divulgativa sobre buenas prácticas laborales en el sector agrario que pretende llegar a más de 50.000 agricultores y temporeros diputación celebra un pleno con un marcado carácter institucional y la aprobación de dos mociones desde el partido popular Manuel Andrés González critica la falta de gestión de la junta en un inicio de curso marcado por la masificación y el calor en las aulas el gobierno aprobará este viernes el nuevo bono social eléctrico y creará otro para calefacción piden 7 años de cárcel a un director de banco por apropiarse de los ahorros de dos ancianos de Almonte alumnos protestan ante educación para exigir climatización y horarios flexibles frente al calor y la asociación de usuarios de la administración de justicia AUSAC impugnará el auto de la audiencia nacional por el que se declara no competente para investigar el presunto abuso temporeras